La pelota, Aubameyang, la pelota de bota adelante, el rechace viene, Dembélé y otra vez, Johnston y a la tercera gol, gol del Borussia Dortmund, marca del que estamos hablando, marca Castro, marca Gonzalo Castro, la jugada que bien tirada por Aubameyang y el segundo de Ousmane Dembélé va envenenadísimo, era complicado que lo sacara también, Johnston lo hizo debajo de sus piernas, ahí se reincorpora, se rehace, cruza bien la rodilla, pero ya el tercero no puede. Mucha pasividad de la defensa del United porque Johnston rechaza pero llega Dembélé antes que Valencia, Valencia intenta sacar esa buena segunda parada de Johnston y quien aparece, aparece Castro, está lento Lingard y Phil Jones está ahí que no puede hacer nada bajo palos. Es que arranca Phil Jones, le veíamos en la jugada perfectamente en esta toma desde atrás de la portería, arranca dos veces pero cuando ve que Johnston repele, se clava, se queda parado y cuando vuelven a activarse, cambia por completo, como es un equipo, viene Cagaba, Cagaba, la pone arriba, el remate de Aubameyang acrobático y al final, mano, penalti, ¿no? Cagaba, el penalti a favor del Dortmund que puede ser el 0-2. Fíjate que le pega hasta mal en la portería. Viene el killer a Aubameyang, gol del Dortmund. Marca el equipo del Westphalen, marca el Borussia. Que se quedó Aubameyang, el equipo en torno a él, 39 goles la temporada pasada, un seguro de gol. De todos los colores además. Sí, sí, puede marcar. En ese momento clave donde es tan difícil hacerlo. Ahí viene Rode, Rode para Bender. El balón otra vez para... Arriba Dembélé. Osmán Dembélé, qué buen rique. Qué corte otra vez, golazo de Dembélé. Qué golazo de Dembélé. Él solo arrancó con la pelota, llegó hasta la frontal, se encontró con los rivales, fue capaz todavía, como decíamos antes, de dejar madurar la jugada, de inventarla él. Control, sale por fuera, el rechazo le favorece pero lo pelea. Ahí se gira. Tira el amago a Rojo hacia adentro. Hace que conduce el balón también hacia adentro para buscar el disparo. Rojo lateraliza el cuerpo ahí pensando que lo va a hacer. Ya se queda clavado y se saca un remate al palo de Romero. Impresionante. Osmán Dembélé. Llamando a la puerta de la titularidad, como decíais también en el hashtag. Marca al tercero el Dortmund. Marca Dembélé. Junete cero. Borussia Dortmund tres. Tiene algo, tiene algo este futbolista. Ahí vemos en el gol el ejemplo. Al Borussia Dortmund evidentemente hay muchos peldaños. Mata, 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 el balón arriba. Gol de Mkhitaryan. Vale el gol. Le dice Mata que es correcto. A corta distancia es el United. Gol de Mkhitaryan. Marca al armenio. La jugada de Mata. El balón enganchado. El pase claro deja también para que no caigan fuera de juego. Le da tiempo ahí. Mata a Mkhitaryan que no perdona. United uno, Borussia Dortmund tres. Esa es la jugada. Solo la presencia de Rashford deja clavado ahí a su par. Pensando que va a controlar. Es lo que tiene tener un delantero centro que por lo menos ponga en problemas a los centrales. O que tengan que mantener la atención sobre él. Y como decíamos antes, el tema... El United City. Sí, sí. Bueno, me dicen también los compañeros que el horario enseguida lo vamos confirmando. Porque también el cambio de horario... ¡Gajó el disparo! ¡Gol! ¡Qué brazo! Gonzalo Castro. ¡Qué golazo del futbolista del Borussia Dortmund ex del Bayern Leverkusen! ¡Qué pierna derecha! ¡Qué inteligencia para asomarse y golpear! Marca el cuarto y deja completamente roto al Manchester United y el partido. En Shanghai. Ahí está la hinchada amarilla. ¿Cómo aguanta hasta el momento de golpear ese balón que luego va cayendo junto al palo, lejos de Sergio Romero? Y a pesar del intento de estirada, era imposible que llegase ese balón tan bien lanzado por el autor del primero y ahora del último gol del partido. Aunque todavía le quedan algunos minutos. Marca Gonzalo Castro el segundo en su cuenta, el cuarto para el Dortmund. Manchester United.